¿Cuáles son las elecciones para el alcalde de Manizales y gobernador de Caldas? Juan Manuel Llano y Mario Aristizal Muñoz, quienes se vendieron siempre como dos personas que eran ejecutivas del sector privado, exitosos ejecutivos y nosotros realmente eso no lo investigamos. Luego, con todo lo que ha pasado en estos cuatro años, nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado en lo que debimos haber hecho a la hora de esas candidaturas y demostrar si realmente eran tan exitosos como se vendían. Toda vez que Mario Aristizal, por lo menos una vez fue elegido, tuvo que liquidar su empresa con un problemita de 20 mil millones de pesos y Juan Manuel Llano, pues todo lo que sabía hacer, lo que no sabía hacer era ejecutar. Era bastante malo para tomar decisiones. Entonces, ¿en qué nos equivocamos? Hubiéramos podido haber visto las cuentas de sus empresas y antes que todo el mundo hubiéramos sabido que la empresa Máximo Exportadores de Café estaba quebrada. No miramos los resultados de las auditorías de esas empresas donde seguramente hubiéramos encontrado algo. Tampoco la capacidad de esos candidatos para dirigir equipos, cómo se desempeñaban como líderes, tomaban decisiones en equipo, eran asertivos, escuchaban a quienes escuchaban, quienes formaban parte de su círculo íntimo. Entonces, todo ese tipo de cosas nos puso en la tarea de decir, no nos podemos volver a equivocar en el cubrimiento de los candidatos. Lo primero que hicimos fue conseguir el listado completo de inscritos en la región a la Cámara de Representantes. Hace cinco años eso no era público, era público el listado, pero no las cédulas. Entonces, por un golpe de gracia, una suerte loca que tiene uno, conseguimos el listado de todos los candidatos a la Cámara del país con cédulas, por si las necesitan, por ahí están. Y con el correspondiente número de cédula, eso es una mina de oro para un periodista de investigación. Entonces, por ejemplo, este fue el primer trabajo que se hizo, quien lo elaboró, está por allí sentado, Alexander Marín, que es miembro del CDR. Se cruzó el listado con deudores morosos del Estado y encontramos que 12 candidatos que aspiraban a la Cámara de Representantes por Caldas habían tenido multas de tránsito tan sencillo como eso y no las habían pagado. Se les confrontó y encontramos respuestas maravillosas. La del típico, una política que dijo, por ejemplo, es que yo represento a la clase media de Colombia que está quebrada. Una respuesta maravillosa, realmente una política. Luego pudimos demostrar que sus hijos estudian en el colegio más costoso de la ciudad, donde cada matrícula cuesta 500 mil dólares al mes, cada pensión. Otro se puso bravo, yo no le doy la inteligencia de ustedes de hacer eso. 500 dólares. Y finalmente, otros que dijeron, corrieron a pagar. Mire, qué pena, yo no sabía, no supe cuándo me multaron, pero yo soy un ciudadano decente y traigo el residuo para pagar. Eso motivó este trabajo. ¿Quién se hizo? El que pagó la multa se publicó la, como se puso al día, porque también, pues, de pronto el señor tenía razón y se había equivocado. Hicimos un escalafón de los más, el que más debía, el que menos debía, había unos tipos bárbaros, pésimos conductores. Yo no sé cómo tienen licencia de conducir, los multaban todo el tiempo. Gracias. 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 Gracias.